Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, Grupo E, Selenia Almagro, Anthony Moreno, Joao Paz, Diana Ruano, Wilton Sánchez y Mónica Simaluisa. Reseña Mitologías por Roland Bartes. El mito es un habla. El lenguaje que emplea en las formas de comunicación del ser humano requiere de ciertas características para llegar a ser reconocido como un mito. El es a su vez un medio de comunicación, es decir, un mensaje, determinando que el mito no se puede definir o reconocer como un objeto, concepto o idea. Es totalmente un modo de significación. El mito, al no definirse por el objeto de su mensaje a transmitir, sino por la manera en que se lo demuestra, sus límites son formales, no esenciales. Específicamente, cada objeto que se encuentra en el entorno social va más allá de un proceso de existencia cerrada a un estado oral, abierto a la apropiación cultural. No existe algún reglamento que impida hablar de las cosas. El mito no puede definirse ni por su objeto, como ya lo habíamos reconocido, ni por su materia. Debido a la característica de la materia, ésta puede ser dotada arbitrariamente de la significación. El tiempo de presentación para significar una competencia se reconoce también como habla. Los materiales o elementos del mito, ya sean representativos, gráficos o físicos, presuponen una conciencia significante que incita al ser humano a razonar sobre ellos independientemente de su materia. Es así que el mito pertenece a la ciencia general que se incluye en la lingüística, en la semiología. El mito como sistema semiológico La semiología es una ciencia de todas las formas. Comprende diversas características significativas. Es la encargada de estudiar las significaciones independientemente de su contenido. El sistema, mientras más específico sea definido en sus maneras, más sumiso se presentará ante la crítica de la historia. La semiología, que se centra específicamente en sus límites, se convierte en una ciencia entre otras. Es necesaria por el ser humano, pero no lo es suficientemente fuerte para dar sentido a los objetos. La mitología forma parte esencial de esta semiológica, como una ciencia formal, incluso de la ideología como ciencias de la historia. Se integra en el estudio de las ideas como forma representativa. Existe una relación de términos específicos en la semiología, el significante y significado. Sin embargo, en el sistema semiológico, se integra un término adicional, convirtiéndose en tres, el significante, significado y el signo. Entre estas concepciones se presentan de forma natural diversas problemáticas funcionales. Tal distinción posee un carácter simbólico y esencial para la investigación del mito como un esquema semiológico. En el mito están presentes los términos. Es un sistema particular, por lo que se lo construye a partir de una secuencia semiológica que existe con anterioridad. Entonces, el mito se constituye de dos sistemas semiológicos, los cuales son condicionales. Uno se está descajando respecto al otro, un sistema lingüístico. En tal contexto, la lengua se reconoce como lengua objeto. Es la lengua en la cual el mito se incursiona para edificar su propio sistema complementario. El mito es en sí mismo una denominación exacta del metalenguaje. En específico, la segunda lengua correspondiente se relaciona directamente con la primera. La forma y el concepto. El significante del mito se presenta de forma peculiar. Está formado en gran parte por el sentido y por la forma. En palabras del autor, es lleno de un lado y vacío del otro. Ambos son dependientes. El sentido del mito por sí mismo tiene un valor propio. Conformar parte de la historia. En tal sentido, ya se construye una significación que en cierto modo se otorgará sentido en sí mismo. Sin embargo, existe una peculiaridad. Si el mismo no lo acepta y no construye súbitamente en un modo vacío, es decir, en un modo insignificante que no tendría significado. Tal sentido está compuesto por un sistema de valores en los que se integra la historia, geografía, la moral y la literatura. Cada aspecto se vuelve crucial y significativo para comprender la estructura y funcionamiento de la manera y el concepto. Ahora bien, la manera por su parte no suprime o elimina al sentido, sino que lo despoja de sus particularidades. Destruye su estructura para mantenerlo por completo o a su disposición. Sin embargo, el sentido llega a perder su valor, pero sigue manteniendo una característica específica, la vida, que es el medio por el cual la forma se alimenta del mito. En cambio, el concepto se determina que es a la vez histórico e intencional. Es el morbi que hace proferir el mito. Es de tal modo que el mito se implanta en una historia nueva, una característica primordial que otorga impulso al mito, donde los términos existen de la ejemplaridad gramatical y la imperialidad francés, que constituyen el impulso de este mito. El concepto mítico es la manera en cómo se apropia, tiene a su pertenencia una infinidad de significantes. En el mito, el concepto llega a extender su influencia a través de una ampliación más grande del significante. Los conceptos míticos no cuentan con una particularidad permanente, pueden llegar a modificarse, alterarse y deshacerse, precisamente por el hecho de ser históricos. La misma historia es capaz de suprimirlo parcial o completamente. El concepto es un elemento proveniente del mito. La significación En el mito, la significación es de igual forma como el signo plantado por Saussure como la palabra, el cual no requiere de ningún inconsciente para definirlo y otorgarle significado. Los elementos que componen la forma varían en relación del lugar, proximidad, el modo en cómo se presenta es de forma espacial. En cambio, el concepto es global, es decir, sus elementos están relacionados directamente con las conexiones asociativas. Están fundamentados no por la extensión, sino por su espesor. Su manera de presencia es memorial. El vínculo existente que complementa el significado del mito al sentido varía en función de su relación de deformación. El significante se compone por dos perspectivas, la de sentido y forma. El concepto particularmente actúa como una estructura deformadora, pero no termina completamente con el sentido. El concepto dirige al sentido. Es fundamental reconocer que el mito esté compuesto por un sistema doble también, en la que se produce una característica de ubicuidad. Para el autor, la partida del mito está constituida por la llegada del sentido específicamente. En específico, el mito es un valor, su sanción no dependerá de su veracidad, no existe impedimento para su coartada inmortal. Es suficiente que esté compuesto por dos perspectivas. El sentido siempre estará en su lugar específico para demostrar la manera, misma que permite el distanciamiento del sentido. El mito dependerá de la intención que se prevé en efectuar una intención que estará presente de modo permanente, ya sea congelada, purificada, eternizada, incluso aún sentada por la letra. Se define que la lengua es el signo, es arbitrario. Ninguna característica obliga a la imagen acústica a significar el concepto del signo. Sin embargo, tal arbitrariedad posee límites que varían en función de las relaciones asociativas de la palabra. La lengua es capaz de generar un fragmento del signo por analogía de otros signos. La significación mítica, en cambio, no es completamente de manera arbitraria, es siempre parcialmente motivada y contiene grandes cantidades de analogías. Barthes sitúa un ejemplo. Cuando el sentido común mitifica el surrealismo, ni siquiera la ausencia de motivación perturba al mito, pues es esa ausencia misma será suficiente objetiva como para volverse elegible y finalmente la ausencia de motivación se tornará una motivación segunda. El mito será restablecido. En definitiva, la analogía persistente entre el sentido y el concepto será parcial. La forma dejará atrás muchas analogías y retendrá solo las más significativas. El mito trabajará y funcionará con el apoyo de imágenes pobres o incompletas, donde el sentido será totalmente desbastado, que provocará una significación, criaturas, imitaciones, símbolos, entre otros. El mito será entonces un sistema ideográfico puro en el que las maneras estarán motivadas por el concepto que lo represente, aunque no en su totalidad, pero serán de alta significación y representación. Bibliografía empleada en el trabajo. Gracias por su atención.